¡Fuaca Sabo! 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 A la hora de presentar a los que nos han enseñado a seguir el trabajo del mundo. Después de las cosas que nos han enseñado, los que nos han enseñado en la técnica y los que nos han enseñado en la vida. Nisa Nzuye, aonza vishorira ngomba kuzajira urugu. Ndivukachera hafi milicho jie, halimbuga zay, za tanjegu kujawanga uruguanda. Ney, tawanuara yizi, nizi nibuga urugu underugu kwa uruguanda. Yerilavuo, gwaru, gwaru hariyari kuwasanga, gasana chane, imbuga ziruza waga uruguanda. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.